Imparticiones Proféticas Con el profeta José Amado Mortero ¿Qué tal? Muchas bendiciones amigos de YouTube. Gracias por conectarte en estos próximos minutos a esta impartición profética que hemos titulado La Persona del Espíritu Santo. Será una impartición extraordinaria, será un tiempo de empoderamiento, de milagros y si hay una persona que usted tiene que conocer en estos tiempos que estamos viviendo es la Persona del Espíritu Santo. Así que bendecimos a todos los amigos que se están conectando ahora mismo. Esta impartición es una impartición profética especial ya que te voy a hablar de la Persona del Espíritu Santo, del precioso Espíritu Santo. Así que sé que va a ser un tiempo extraordinario a donde te voy a enseñar acerca de la Persona del Espíritu Santo, cómo es el Espíritu Santo, tres dimensiones donde se mueve el Espíritu Santo. Y no solamente eso, va a haber una impartición y una activación al final de esta impartición. Este mensaje lo predicamos en la ciudad de Oklahoma City y sé que va a ser de mucha bendición. Al finalizar vamos a estar orando por los enfermos, vas a ver testimonios extraordinarios. Una niña que tenía una rodilla que no podía caminar, se caía por un accidente que tuvo. El Espíritu Santo la restauró y usted va a poder ver cómo esa niña corría por todo este auditorio. Una mujer que tenía problemas en sus riñones. El Espíritu Santo le creó un riñón nuevo. Muchos milagros poderosos. Un joven con asma que no podía respirar, salió respirando. Así que quiero que desde el principio hasta el final te quedes conectado. Es una impartición profética de más de una hora, pero sé que el Señor te va a bendecir de una manera muy especial. Así que quiero que compartas esta impartición profética, le des en compartir, copies el link, lo pegues en tu perfil en Facebook, lo pegues a través de un mensaje de texto y lo mandes a tus familiares, a tus amigos que están enfermos, que necesitan liberación o que necesitan una palabra de parte de Dios y una llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo usted nunca va a poder avanzar. Usted necesita a la persona del Espíritu Santo en el ministerio, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu negocio, en tus hijos, en tu propia vida, porque solamente el Espíritu Santo te puede revelar lo que ya Dios puso dentro de ti desde antes que usted naciese. Dios le dijo al profeta Jeremías, Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí, te di por luz, por profeta a las naciones. Por lo tanto, todo lo que usted necesita, su restauración, su sanidad, su prosperidad, su llamado, su ministerio, su empresa, negocio, todo está dentro de ti. Y te voy a enseñar cómo sacar lo que cargas por dentro para manifestarlo afuera por medio del Espíritu Santo. Así que te dejo con esta poderosa palabra. Ahora que nos impartan esa palabra, profeta, bienvenido. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey en esta noche. Vamos, usted lo puede mejorar, dáselo más fuerte al Espíritu Santo. Aleluya. Me siento muy honrado de poder estar acá con ustedes en esta noche. Y sé que el Espíritu de Dios va a ser algo muy especial. Todos estos mensajes que hemos estado ministrando en los últimos dos días, últimos tres días, es para poder desatar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta casa. Así que bendecimos a cada uno de los hermanos, amigos que se encuentran en este lugar y ministros que nos honran con su presencia. Sé que hay una impartición y una activación del poder sobrenatural del Espíritu Santo para cada uno de los que estamos acá. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dios te bendiga, pastor. Gracias por venir. Me aprecio realmente. ¿Puedes hablar en español? Just a little bit. Ok, I need somebody help to the pastor, please. Aleluya. Quiero que todos los pastores se pongan de pie para saludarlos y reconocerlos y darles un fuerte aplauso. Si se ponen en pie, se los voy a agradecer. Dios los bendiga. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por estar acá. Sé que Dios tiene algo muy especial. Escuchen. Al finalizar este servicio vamos a tener nuestro primer libro que escribimos en el 2013 y más que un libro es una revelación que habla acerca de la persona más importante que usted puede conocer en la vida y es la persona del Espíritu Santo. Diga conmigo el Espíritu Santo. The Holy Spirit. Amén. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo en un ayuno que el Señor me metió de 40 días con agua corrido y en ese último ayuno el Espíritu Santo se me reveló y me comenzó a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo acerca de Él y salió este libro y en medio de ese ayuno en 19 días lo escribimos y a los 45, 48 días ya tenía las primeras 3 mil copias en la puerta de mi casa. Fue algo extraordinario. Lo estamos trabajando en traducción en inglés. Lo estamos traduciendo en idioma de kurdu, en Pakistán y en otros idiomas más que el Espíritu Santo nos está dando la oportunidad. Así que va a estar disponible para usted. Amén. No traigo muchos así que corra porque me quedan muy poquitos y yo quiero que usted sea lleno de la persona del Espíritu Santo. Y también vamos a tener nuestra escuela profética que esta escuela ha bendecido a mucha gente. Es un material de DVDs y también viene un CD a donde yo te enseño 21 decretos para profetizar, para transformar la atmósfera de tu casa. Según la atmósfera que usted porte es la atmósfera de manifestación del poder de Dios. Entonces yo aquí te enseño a cómo transformar atmósferas en tu casa y son 21 decretos que te van a bendecir y eso es pura guerra espiritual. Y también lo que es el fundamento profético, los DVDs del poder del decreto, cómo profetizar, cuatro fundamentos para profetizar, el oficio del profeta y muchas enseñanzas más. Y también vamos a tener la escuela de la liberación. Esta escuela es extremadamente letal para el infierno. Yo te hablo acerca de cómo opera el espíritu de Jezabel. Jezabel es un espíritu de control y de manipulación, pero también es un espíritu que frena el mover profético dentro de la iglesia local. Y también en esta escuela yo te enseño acerca de lo que es el ministerio de la liberación, Jesús y la expulsión de demonios. Te hablo de cómo opera y cómo está estructurado el reino de las tinieblas. Te doy una enseñanza poderosísima de cómo ser libre de la depresión. Más del 80% de los creyentes sufren depresión y todavía no lo saben. Y hay un DVD que se llama ¿Cómo echar fuera el espíritu del temor? El temor es como un imán que hala lo que usted le teme. Por eso Job dijo lo que me temía fue lo que me sobrevino. Y yo te enseño a cómo identificar el espíritu del temor. Hay mucha gente que no ha emprendido negocios por falta de temor, por temor y esto los mantiene atados. Así que estas escuelas son para que usted se las lleve cómo romper maldiciones generacionales, cómo ser libre del espíritu de las deudas y de la miseria y muchas enseñanzas más van a estar disponibles. Amén. Así que estamos muy contentos de estar acá. Mi esposa ministró el primer día y ha estado ministrando y ayudándome a ministrar y a profetizar. Así que yo creo que más tarde según el mover del Espíritu Santo y la demanda que usted ponga vamos a estar ministrando proféticamente. Así que yo quiero que mi esposa los salude para que entonces comencemos con lo que el Señor tiene en esta noche. Buenas noches hermanos, bendiciones. Para nosotros ha sido un honor estar aquí estos días y sé que el Señor se reserva siempre lo mejor para el final. Y ya mientras mi esposa estaba acá yo comienzo a sentir un fuego en mi espalda y sé que es el Espíritu Santo yo puedo reconocer su presencia puedo sentir ahora mismo su ternura y como Él se está moviendo y preparándose para lo que Él quiere desatar sobre tu vida. Yo no sé usted pero si usted en esta noche vino con hambre de Él Él hoy te va a llenar y va a depositar sobre tu vida una unción fresca, nueva, diferente. Él puede hacer contigo en esta noche lo que tú aún no has experimentado y lo que tú aún no conoces. Él tiene el poder para hacerlo. Así que prepárese para recibir del Espíritu de Dios y para ser lleno por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que los bendecimos. Cada vez que voy a hablar del Espíritu Santo yo le pido a Dios su misericordia y su gracia porque una de las cosas más importantes que se pueden revelar a tu vida es que conozcas a la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? Así que quiero hablarte acerca de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios en la tierra. ¿A cuántos le gusta ser tercero? Levánteme la mano. A nadie. Tampoco al Espíritu Santo. Dios es Padre Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Él no es la tercera persona Él es Dios en la tierra. Así que quiero tomar un pasaje bíblico para establecer un fundamento y sé que el Señor va a comenzar a desatar revelación sobre tu vida y a medida que Él comience a romper sé que el Espíritu Santo te va a llenar de su presencia. Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 16 en adelante habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Diga conmigo la promesa del Espíritu Santo. Abra su Biblia aprenda su Biblia saludamos a todos los que están conectados en este momento sé que Dios tiene una palabra direccional que te va a bendecir de una manera especial. Evangelio según San Juan capítulo 14 versículos 16 y 17 Jesús hablando con los discípulos les habla acerca de la revelación del Espíritu Santo y le dice y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre diga para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros diga mora conmigo y estará en vosotros Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 10 al 12 Jesús Jesús acaba de hablar acerca de la parábola del sembrador y la gente quedó sin entendimiento de esta parábola pero llamó a los discípulos en privado y les comenzó a revelar la parábola del sembrador Marcos 4 10 dice cuando Jesús estuvo solo los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios más a los que están afuera por parábolas todas las cosas para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados diga conmigo el reino de los cielos es un misterio ahora el reino es un misterio misterio es algo que no tiene explicación o no es fácil de poder entender o decodificar todo el reino de los cielos tiene que ser revelado tiene que ser decodificado en otras palabras todo lo que es el reino tiene que ser revelado a los hijos que operan dentro de ese mismo reino diga conmigo yo soy un hijo del reino habrá hijos en este lugar de Dios hijos del reino ahora quiero que ponga mucha atención porque todo dentro del sistema operativo del reino de los cielos tiene que ser revelado un ejemplo para usted poder tocar instrumentos para Dios se le tiene que revelar el ámbito de la adoración para usted poder predicar te tiene que ser revelado el ámbito de la predicación a David se le reveló el ámbito de la adoración a Moisés Dios le reveló lo que es el tabernáculo a Elías le reveló cómo operaba el ministerio profético al apóstol Juan en la isla de Patmos le reveló el mensaje del apocalipsis a Neemías le reveló cómo reconstruir las murallas que habían sido derribadas en otras palabras para usted operar dentro del reino en alguna de sus asignaciones solamente se puede revelar a través de la persona del Espíritu Santo vamos alguien diga conmigo el Espíritu Santo el Espíritu es quien revela los misterios de Dios a los hombres los códigos los misterios del reino solamente son revelados a través de la intimidad con el Espíritu Santo la teología es excelente pero sin revelación no sirve de nada sin intimidad no produce resultados y el Espíritu Santo cuando viene a una iglesia cuando viene a un creyente cuando el Espíritu de Dios viene a un matrimonio viene a un empresario viene sobre un hombre sobre un pastor sobre una mujer de Dios el Espíritu Santo cuando viene hace que produzca resultados alguien tiene que estar más contento el reino se trata de resultados el reino produce que avances en la vida el reino no produce cambios el reino produce transformación el reino no solamente se enseña el reino se demuestra y para demostrarlo necesitas el poder del Espíritu Santo de Dios cuando el Espíritu viene todas las cosas son transformadas para usted poder alcanzar su asignación en la tierra para tú poder alcanzar la plenitud de tu llamado la plenitud de tu asignación para usted alcanzar su propósito en la tierra usted necesita a la persona del Espíritu Santo de Dios por eso es que el Espíritu Santo es la persona más importante que usted puede conocer en la tierra la pregunta sería quien es el Espíritu Santo número uno el Espíritu Santo es Dios en la tierra diga conmigo el es Dios en la tierra el Espíritu Santo no es un fuego aunque se manifiesta como un fuego el Espíritu Santo no es un viento aunque se manifiesta como un viento el Espíritu Santo no es agua aunque se manifiesta como estruendo de muchas aguas el Espíritu Santo no es una paloma aunque se manifiesta como paloma porque una paloma es dócil y el Espíritu Santo es dócil por eso es que cuando el Espíritu Santo viene usted tiene que cuidarlo el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es una persona que se contrista no contristeis al Espíritu Santo y más aún el apóstol Pablo dice el Espíritu Santo es tan tierno es tan sutil es tan poderoso que muchas veces si lo dejamos fuera de la iglesia fuera de nuestra vida fuera de nuestro matrimonio fuera de nuestro negocio lo podemos llegar a pagar por eso es que el Espíritu Santo es una persona y está 100% activo en el ministerio de la iglesia diga conmigo él está activo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento Dios se revela al hombre como el Padre en el Nuevo Testamento Dios se revela al hombre como el Hijo a través de la persona de Jesús y a través de la muerte y resurrección de Cristo en la dispensación de la gracia Dios se revela ahora como la persona del Espíritu Santo diga conmigo el Espíritu Santo por eso Jesús dijo no los voy a dejar huérfanos yo me voy pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y Él les dirá todas las cosas que tienen que hacer el Espíritu Santo es el que te convence de pecado el Espíritu Santo es el que te hace el llamado el Espíritu Santo es el que te sana de tus enfermedades el Espíritu Santo es el que te libera el Espíritu Santo es el que te prospera es el que te da los dones es el que te levanta es el que está contigo cuando todo mundo te deja el Espíritu de Dios jamás te va a dejar habla bien acá que lo pueda creer o recibir cuando el Espíritu viene todo lo que está muerto tiene que resucitar fue el poder del Espíritu Santo quien resucitó a Lázaro de la sepultura fue el Espíritu Santo quien resucitó a Jesús entre los muertos y es el mismo Espíritu Santo que cuando suene la trompeta nos va a arrebatar para recibir a Jesús en las nubes por eso tiene que ser amigo del precioso Espíritu Santo oiga yo no entiendo como hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo si no hay Espíritu Santo no hay vida porque es la vida del Espíritu lo que sostiene todas las cosas y todos los ministerios y hay corrientes que no creen en la persona del Espíritu Santo todo lo que no cree en el Espíritu Santo es una herejía el Espíritu Santo es una persona y no podemos vivir como si él no existiera o como si él no estuviera en nosotros ahora quiero que ponga mucha atención porque los discípulos estaban con el Maestro y en víspera de su muerte una noche antes de ser entregado Jesús reunió a sus discípulos en aposento alto y les expresó su profundo anhelo para celebrar la Pascua con sus amigos cuántos son amigos de Jesús acá y en un momento de desesperación en un momento donde Jesús estaba presionado en vez de pedirle a sus discípulos oración en vez de pedirle que lo confrontar que lo confortaran les expresó el mejor y más poderoso discurso de su ministerio y les habló sobre el Espíritu Santo diga conmigo el Espíritu Santo y les dijo no se preocupe yo sé que me voy a ir de ustedes el hombre de los milagros sería quitado el que les daba paternidad sería arrancado de ellos el hombre que multiplicaba los panes y los peces el que echaba fuera los demonios el que sanaba a los enfermos el que caminaba sobre el mar sería quitado de los discípulos y los discípulos se ponen tristes y Jesús les dice no estén tristes les conviene que yo me vaya tú te imaginas que Jesús diga les conviene que me vaya porque si yo me voy viene algo mejor no usted no está conmigo acá les conviene que yo me vaya porque si no me voy no les podré enviar al consolador al espíritu santo de Dios my lord my lord algo se va a romper ténganme paciencia que apenas estoy en mi introducción les conviene que yo me vaya porque les enviaré otro consolador y este estará con vosotros siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no le puede ver porque no le conoce ni le ven pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará dentro de vosotros a Dios sea la gloria en este día y sobre este texto quiero desarrollar este poderoso mensaje porque hay tres dimensiones del espíritu santo en la vida de un creyente diga conmigo tres dimensiones del espíritu santo cuántos están listos para lo que viene no ese amén no lo escucho cuántos están listos o paro cuántos lo están recibiendo primer dimensión y rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre diga conmigo el espíritu santo vamos declaralo el espíritu santo está conmigo siempre la primera dimensión es que él está contigo quizás todo el mundo te podrá dejar tu pareja te podrá traicionar tus amigos te podrán dar la espalda quizás nadie quiere compartir contigo pero él siempre estará contigo my lord my lord my lord my lord los discípulos estaban con Jesús pero el espíritu no estaba con ellos y los discípulos se ponen tristes y le dice Jesús no te vayas de mí tú eres el hombre que nos suple el hombre de los milagros de la unción el hombre del momento de las multitudes y Jesús les dice les conviene que yo me vaya porque si no me voy no les podré enviar al otro consolador y cuando él venga él nunca se va a ir de ustedes él siempre estará con vosotros uno de los atributos del Espíritu Santo para los que están anotando uno de los atributos del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es omnipresente que significa esto que el Espíritu de Dios está en todo lugar David decía si me fuera al cielo allá estás tú si me fuera a lo profundo de la mar también ahí tú estás es más si me fuera al fondo del infierno del seol ahí también tú estás el Espíritu Santo es omnipresente que significa esto que él está en todo lugar a donde tú te metas el Espíritu Santo se mete contigo cuando tú vas a trabajar el Espíritu Santo está contigo cuando tú estás en tu casa el Espíritu está contigo cuando vas al supermercado el Espíritu está contigo cuando vas a la escuela el Espíritu está contigo Él 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 en todo lugar por eso no podemos vivir pensando que Él no está en todo lugar cuando tú llegas a tu casa y te encierras con tu esposa también el Espíritu Santo está encerrado con ustedes cuando tú entras al baño en el mismo baño el Espíritu está contigo cuando te bañas Él también está contigo en otras palabras a partir de ahora tienes que saber que a donde tú vayas te podrás esconder del pastor te podrás esconder de tu pareja te podrás esconder de tus padres pero nunca te vas a esconder de la persona del Espíritu Santo cuando tú ves algo por el teléfono el Espíritu también lo está viendo se acabaron los amenes acá ahora téngame paciencia que ya casi comienzo a predicar por eso es que una de las características del Espíritu Santo y es la característica que más me apasiona de mi amado Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es fiel aunque tú seas infiel el Espíritu Santo siempre será fiel aún cuando tú no oras aún cuando no ayunas aún cuando no lees la palabra el Espíritu Santo sigue siendo fiel aún cuando lo dejaste él seguía siendo fiel por eso todavía tienes vida porque aún en los momentos de dificultad él nunca te abandonó en el momento que ibas a chocar él puso la mano por ti él es fiel el Espíritu Santo siempre es fiel escuche y le voy a romper la mente a los religiosos acá aún cuando no eras cristiano el Espíritu Santo te cuidaba te voy a abrir mi corazón siento una atmósfera que se está activando muy poderosa de milagros acá escuche cuántos mexicanos hay acá que miedo ya Dios los perdonó a todos igual que a mí yo soy del estado de Veracruz México del puerto de Coatzacoalcos y mi madre metió la pata como dicen en México conoció a mi papá y ahí nació este muñeco no sea usted su esposa no le dice muñeco usted tiene un problema mi mamá me concibió a los 16 años de edad era una niña todavía mi familia era familia muy empoderada mi bisabuelo era gobernador de un estado mi familia eran diputados y por si fuera poco todos eran mazones mi bisabuelo era el grado 33 de la mazonería en Tabasco México y usted se imagina el escándalo de que mi mamá estaba embarazada siendo una niña de 16 años y a mí me querían abortar pero mi madre peleó por mí y no me abortaron porque aún desde el vientre de mi madre el espíritu santo me estaba protegiendo por eso es que si usted está con vida es porque el espíritu de Dios ha sido fiel la biblia dice que aunque los hombres somos infieles Dios siempre será fiel por eso es que la primer dimensión es que él siempre está contigo lo mismo le pasó a Jesús cuando Herodes quería matar a todos los niños recién nacidos el espíritu santo vino sobre José vino sobre María y los guió para salir de Jerusalén y de esa forma Jesús pudo nacer sano y salvo por eso es que el espíritu santo siempre va a cuidar el propósito de tus hijos y aunque tus hijos estén en el mundo aunque tu esposo no se haya convertido aunque tu familia todavía no conozca Cristo la fidelidad del espíritu contigo los va a guardar y los va a salvar vamos alguien tiene que estar más contento en esta noche por eso es que Satanás siempre va a querer destruir el propósito de los hijos de Dios sino que alguien me explique agarraron al profeta Daniel y lo metieron en el foso de los leones y los leones no se comieron a Daniel que alguien me explique como agarraron a Moisés cuando era un bebé los tiraron sobre el río Nilo a donde estaban los peores cocodrilos de África y los cocodrilos no se comieron a Moisés sabes por qué porque el diablo come carne pero no puede comer propósito alguien le dio que levantar la mano el diablo no va a poder comer el propósito que tú tienes en el reino por eso es que él ha sido fiel y no va a haber diablos que te pueda remover cuando el espíritu de Dios está contigo alguien que diga el espíritu santo está conmigo vamos ahora créalo el espíritu santo está conmigo segunda dimensión del espíritu santo el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros diga conmigo el mora sobre mí vamos alguien que lo declare levanta tu mano proféticamente el mora sobre mí morada es un lugar de residencia permanente el apóstol Pablo habla en Efesios 2 22 y dice en quien también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu diga conmigo yo soy morada del espíritu él está sobre mí vamos profetízale a tu vecino tú no estás solo sino el espíritu está sobre ti ahora quiero que ponga atención diga él está sobre mí Lucas capítulo 4 versículo 18 al 19 Jesús hablando en la sinagoga abre el libro de Isaías y dice lo siguiente el espíritu del Señor está como está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor cuando el espíritu está sobre ti ya no eres natural ahora eres sobre natural alguien acá tiene que comenzar a abrir el espíritu cuando él está sobre ti es porque ahora eres un ungido de Dios y cuando tú eres ungido por el espíritu viene lo que se conoce como la unción diga la unción la unción es el poder de Dios en acción es la sustancia del espíritu santo la unción es lo que te da tu asignación en la tierra la unción tiene una agenda en la tierra y la unción en la vida de Jesús tenía varios propósitos número uno era para darle buenas nuevas a los pobres la unción vino para sanar a los quebrantados de corazón para pregonar libertad a los que están cautivos a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor no acá nadie quiere ser ungido en esta noche cuando la unción viene ya no eres natural cuando la unción viene te conviertes en un hijo de Dios sobrenatural en la tierra por eso es que Jesús es el ungido de Dios y a donde Jesús llegaba esa unción se manifestaba a donde Jesús llegaba los yugos en la gente se podrían a causa de la unción la biblia dice por el profeta Isaías que acontecería que en aquel día hablando de Jesús el yugo se pudriría a causa de la unción si hay algo que los hombres de Dios tenemos que tener es la unción del Espíritu Santo de Dios la unción es la que pudre los yugos la unción es la que reprende las enfermedades la unción libera los endemoniados la unción es la que sana y libera los depresivos es la unción la que levanta los paralíticos la que da vista a los ciegos es la unción el poder de Dios que te prospera en la tierra la unción prospera la Biblia dice que Dios es el que te da el poder para hacer riquezas el problema es que si no entendemos que la iglesia tiene que operar a través de la unción siempre vamos a vivir atados a yugos de esclavitud la unción los milagros las sanidades la liberación el poder no es solamente para los pastores el poder de Dios la unción no es para los profetas solamente no es para los apóstoles la biblia dice que Jesús dijo y estas señales seguirán a los que creen si tú crees en Jesús también tú puedes operar en la unción si tú crees en la cruz también el espíritu puede venir sobre ti y te puede ungir y cuando viene la unción todos los yugos se tienen que podrir y hoy yo vengo a profetizar no siento demanda no profetizo habrá alguien que levante la mano en este lugar hoy yo vengo a profetizar en el nombre de Jesús que viene una unción sobre los hijos de Oklahoma City prepárate porque el ungido la unción la unción viene sobre los hijos de la casa habrá hijos en este lugar que levanten la mano cuando la unción vino sobre mi vida vino ese poder que transformó toda mi vida completa cuando la unción viene la unción te da la habilidad para ver a través del Espíritu cuando viene la unción las tinieblas tienen que retroceder yo he llegado a lugares a donde hay brujos que me están esperando en las iglesias y cuando la unción cae los primeros que se revuelcan arrepentidos y entregándole su vida a Cristo son los brujos son los hechiceros los santeros usted usted no le puede tener miedo al diablo cuando tú estás ungido podrá venir el babalao que quiera el palomayombe podrá venir quien quiera pero cuando la unción está contigo no hay diablo que pueda permanecer en pie cuando tú estás ungido los endemoniados se tienen que ir libres los que están enfermos tienen que sanar y en esta noche el espíritu de Dios te va a liberar te va a sanar ese temor esa depresión esa soledad esa ansiedad esa tristeza esa frustración se tiene que podrir a causa de la unción de Dios alguien que levante la mano al cielo cuando la unción viene la unción cambia todas las cosas satanás no le tiene miedo a una iglesia que no tiene poder satanás tiene miedo a una iglesia que se levanta con la revelación de la persona del espíritu santo y el espíritu santo vino sobre jesús jesús dijo el espíritu del señor está sobre mí cuando él está sobre ti iglesia dejas de ser natural y te conviertes en sobrenatural cuando el espíritu viene los servicios dejan de ser aburridos y se convierten en un centro de empoderamiento para los hijos porque la unción no es solamente para ti es para que ese poder cuando venga lo utilices para liberar a tu familia para liberar a tus amigos para predicar el evangelio y en esta noche Dios va a impartir gente que lo puedan creer no va a impartir a religiosos que estén con las manos dobladas va a impartir a gente que levante la mano y que tenga sed para que la unción venga sobre ellos por esto eso es que si hay algo que el espíritu quiere hacer es levantar un ejército de hombres y mujeres en esta ciudad para que se levanten con el poder y la autoridad del espíritu santo tres jamenes y un niño que gritó con el niño me conformo hoy escuche diga conmigo la unción la unción es la que pudre los yugos del diablo y la unción venía en el antiguo testamento a través de los reyes la unción venía sobre los jueces la unción venía sobre los profetas venía sobre un hombre o una mujer que tenía una asignación de Dios en la tierra para hacerlo sobrenatural de parte del cielo hay negocios que están envueltos en la unción del espíritu santo la unción es para romper los yugos y uno de esos yugos es el yugo de la pobreza escucha cuando la unción viene a un hombre y a una mujer de Dios los yugos de la pobreza se comienzan a romper y todo yugo que se pudre nunca más se vuelve a restaurar si yo fuera empresario tendría la mano arriba levantada cuantos empresarios hay en este lugar yo vengo a decretar en el nombre de Jesús que la unción se va a meter sobre tu negocio tu negocio nunca más va a ser el mismo porque cuando viene la unción todo comienza a prosperar todo lo que estaba seco comienza a florecer todo lo que estaba estancado comienza a moverse habrá gente del reino que lo entiende en esta noche cuando la unción viene la unción te prospera vamos levanta la mano al cielo dile a tu vecino prepárate porque se van a romper los yugos de nuestro negocio los yugos de nuestra familia los yugos de nuestro ministerio yugos de enfermedad yugos de depresión yugos del diablo se tienen que romper siéntense que me ponen nervioso cuando la unción viene la unción cambia todas las cosas diga conmigo pero hay algo más fuerte que la unción vamos declaro hay algo más fuerte que la unción y aquí es a donde viene la tercera dimensión del Espíritu Santo número uno él está conmigo conmigo que número dos él está sobre mí y número tres él está dentro de mí y a dónde dice eso profeta el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y que más y estará en vosotros tercer dimensión diga conmigo está dentro de mí Jesús estaba con los discípulos pero no estaba dentro de los discípulos si mi memoria no me es infiel Mateo capítulo 17 versículo 21 y 22 si lo tenemos por ahí Mateo 17 21 y 22 dice preguntado por los fariseos Mateo 21 17 21 y 22 dice preguntado por los fariseos cuando habría de venir el reino Jesús les dijo el reino no vendrá con advertencia ni dirán el o aquí o el o allí porque aquí el reino de Dios está en medio de vosotros Lucas 17 21 y 22 pon Lucas 17 21 y 22 me confundí de Mateo a Lucas ahí está ahora si Lucas 17 21 a 22 quiero que lo lea lo tenemos pon el 20 preguntado por los fariseos cuando habría de venir el reino de Dios Jesús les respondió y les dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia siguiente ni dirán el o aquí o el o allí porque aquí el reino de Dios está entre vosotros en otras palabras Jesús le dice a los discípulos yo soy el reino del Padre manifestado en la tierra en otras palabras le dice el reino soy yo yo soy el reino que está en medio de vosotros pero el reino estaba entre ellos pero no estaba dentro de ellos me está entendiendo tíreme esa agua pastor tíramela escuche esta botella de agua con quien está diga conmigo y si yo me la tiro encima donde está sobre mí el espíritu santo está contigo pero también está sobre ti pero si yo me la tomo en donde está a donde está y eso fue lo que hizo el espíritu santo jesús les dijo yo me voy pero no los voy a dejar solos les voy a enviar al consolador y cuando el espíritu de dios venga él no solamente estará con vosotros estará sobre vosotros sino se les meterá por dentro alguien que diga el espíritu está dentro de mí y cuando él está dentro de ti entonces pasas de la unción a ser morada de la presencia de dios en la tierra por eso es que jesús tenía un cuerpo físico y un cuerpo físico no puede ocupar el mismo espacio en la tierra jesús dijo yo no me les puedo meter por dentro porque es ilegal como me meto dentro de ti y jesús dijo yo no me puedo meter pero te conviene que yo me vaya porque si me voy vendrá el ruaj vendrá el espíritu y ese se te meterá por dentro y a donde tú camines él caminará contigo a donde tú te muevas él se moverá contigo cuando tú hables él hablará a través de ti cuando tú toques él tocará contigo cuando tú mires él mirará detrás de ti cuando el espíritu viene es el mismo Dios caminando dentro de ti por eso es que vosotros sois el templo del espíritu santo de Dios usted ha visto al espíritu santo caminar cuántos lo han visto cuántos lo quieren ver hoy están listos comiéncelo a ver entonces cuando yo camino él camina dentro de mí usted cree que yo soy el que predico usted cree que yo soy el que sana a los enfermos yo no puedo sanar ni un dolor de cabeza pero cuando yo comienzo a hablar de él el espíritu santo que está dentro de mí se comienza a liberar y comienza a crear una una monja escuche revelación el espíritu santo nunca viene de arriba usted va a ser el próximo profeta acá en Oklahoma el espíritu nunca viene de arriba y siempre estamos espíritu ven 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 llena este lugar el espíritu no viene de arriba el espíritu vive dentro de nosotros la pregunta sería qué es lo que viene del cielo cuando usted comienza a liberar el espíritu que usted carga cuando tú lo comienzas a adorar el espíritu comienza a liberarse y cuando comienza a liberarse dentro de ti lo que yo llamo la liberación del espíritu comienza a crear una atmósfera y a donde hay una atmósfera el reino de los cielos hace punto de contacto en la tierra y a donde hay un hijo que comienza a adorar y comienza el espíritu a moverse ahí envía los ángeles ahí envía sanidad ahí envía liberación ahí envía reino envía conquista envía sus ángeles cuando tú abres la boca el reino de los cielos viene sobre la tierra habrá alguien aquí que levante la mano al cielo alguien que diga espíritu santo libérate dentro de mí por eso es que usted tiene que aprender a adorar a Dios y el diablo muchas veces en la iglesia te tiene atada la boca para que no adores porque cuando tú comiences a adorar el espíritu se comienza a liberar y cuando él se libera crea una atmósfera de gloria a tu alrededor usted sabe cómo opera el don de ciencia yo le puedo dar el nombre acá cualquiera yo puedo decir hasta dónde vives se lo demuestro cuando hay algo que entra mi amófera el espíritu santo me lo revela todo así es que opera el don de ciencia los profetas que operan en don de ciencia operan en una y cuando hay algo que se mete a tu atmósfera que no está bien el espíritu todo te lo revela acaso él no es el espíritu de verdad escuche cuando el espíritu santo está dentro de ti ya no solamente es la unción ahora es su presencia manifestada el espíritu santo vino sobre los discípulos en aposento alto la pregunta sería si vino en aposento alto que fue lo que recibieron en juan 20 22 póngalo juan 20 22 y habiendo dicho esto jesús sopló y les dijo recibid el espíritu santo entonces que fue lo que recibieron en hechos capítulo 2 jesús dijo vayan a aposento alto y recibiréis poder cuando venga el espíritu santo que fue lo que recibieron entonces acá recibieron al espíritu santo lo que recibieron el día del pentecostés fue la manifestación física del hablar en otras lenguas pero ya el espíritu estaba dentro de ellos por eso es que hay mucha gente frustrada porque no hablan lenguas las lenguas es un don del espíritu pero no es el espíritu santo y la biblia dice que él reparte los dones según él quiere quizás usted no habla lenguas pero usted profetiza quizás no hablas lenguas pero tienes el don de fe quizás no hablas lenguas pero tienes el don del amor cuando las lenguas vienen son poderosas ojalá todos hablaran en lenguas pero cuando viene el espíritu el espíritu es más que un don es más que hacer milagros cuando el espíritu viene se convierte en tu mejor amigo todo el mundo te podrá dejar pero el espíritu santo jamás te podrá dejar Jesús dijo reciban al espíritu santo ya estoy cerrando que los veo medio aburridos cuántos me dan cinco minutos levánteme la mano cinco diez quince veinte con eso gracias por su entusiasmo por eso es que hay mucha gente con unción hay gente con poder pero no tienen carácter y el problema es que si hay un creyente con unción con dones sin carácter tarde que temprano se convierte en un problema pero cuando el espíritu de Dios viene cuando el espíritu viene el espíritu santo te comienza a transformar el carácter estás acá conmigo Sansón tenía mucha unción tenía fuerza pero no tenía carácter porque el problema es no es que usted tenga unción el problema es que tengas un carácter que respalde la unción el asiento de la unción es el carácter y el carácter solamente es transformado por la presencia del espíritu santo por eso es que cuando él está dentro de ti comienza su gloria a revelarse a tu vida diga conmigo la gloria de Dios Juan registra en el capítulo 17 versículo 20 y 22 la oración más poderosa que pudo haber hecho Jesús Jesús comienza a interceder por sus discípulos al Padre y le comienza a decir en el versículo 22 le dice Padre la gloria que me diste yo les he dado a ellos para que sean uno así como nosotros somos uno que fue lo que Jesús le dio a los discípulos que fue lo que les dio la que la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como vosotros somos uno y a mí me habían enseñado que Dios no comparte su gloria con nadie ya se me quedaron viendo feo acá a mí me enseñaron que Dios no comparte su gloria con nadie pero Jesús dijo la gloria que me diste yo les he dado uno porque para tú ser uno con el Padre uno con el Espíritu y uno con el Jesús de Nazaret necesitas la ligadura de su gloria la Biblia dice que Dios no comparte su gloria ni con esculturas ni con dioses hechos por manos de hombre y es verdad Dios no comparte su gloria con nadie pero el problema es que yo no soy nadie yo soy un hijo de Dios yo no soy nadie yo soy un hijo de Dios por eso es que los hijos de Dios podemos operar en dimensiones de la gloria no le creas a alguien que te diga que tú no puedes moverte en gloria los hijos de Dios tenemos que operar a través de la gloria de Dios por eso el salmista David dijo cuando veo los cielos las obras de tus manos la luna y las estrellas y todo lo que creaste digo que es el hijo del hombre para que tengas del memoria y el hijo del hombre para que lo visites lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo pusiste a señorear sobre las sobras de tus manos todo lo sometiste debajo de sus pies y lo coronaste de gloria usted tiene una corona de gloria los hijos podemos operar en la gloria de Dios por eso es que la única forma de estar ligado al corazón del padre es a través de su gloria y la gente se enfoca en el poder que es unción pero no en su gloria que es su presencia revelada el poder y la unción es lo mismo la gloria y su presencia es lo mismo aunque hay una diferencia la gloria de Dios es su bondad es su don de bondad y la gloria de Dios es su espalda si no pregúntenle a Moisés le dijo Señor muéstrame tu gloria y le mostró su espalda y dijo el Dios le dijo te voy a mostrar mi gloria te lograr mi bien delante de ti la gloria de Dios es la bondad que tiene contigo es la bondad de liberación la bondad de provisión la bondad de sanarte de cáncer la bondad de restaurar tu matrimonio la bondad de restaurarte del vicio la bondad de llamarte es su gloria es la bondad de Dios pero su presencia es su rostro por eso David dijo no aparte tu rostro tu presencia delante de mí por eso es que cuando la presencia de Dios se va de un creyente lo primero que pasa en la vida de ese creyente es que tiene un espíritu de abandono y de soledad por eso es que cuando el rostro de Dios fue girado de enfrente de Jesús en la cruz que fue lo que Jesús dijo padre porque me has abandonado porque la presencia se movió de la persona de Jesús porque estaba llevando la maldición de toda la tierra en la cruz del calvario por eso es que la presencia y su gloria es lo mismo la unción y el poder es lo mismo la unción escúcheme bien es el poder de Dios en acción la unción es momentánea pero la presencia es permanente el poder te revela lo que Dios hace su gloria se revela quien Dios es el poder es momentáneo la gloria es eterna el poder se recibe la presencia se busca el poder no te enamora la gloria te enamora de Dios el poder produce resultados inmediatos la gloria produce resultados eternos la unción asombra a los hombres la presencia asombra a nuestro Dios la unción no te ayuda con un proyecto la presencia te lleva de la mano hasta llegar a tu destino la unción es es un momento la presencia es permanente y si hay algo que Dios quiere activar en esta noche es un pueblo con unción pero también un pueblo lleno de la gloria de Dios no tengo tiempo para decirte lo que te voy a decir en 30 segundos pero cuando la gloria viene la gloria te comienza a prosperar en todas las áreas de Dios cuando hay un hombre y una mujer que entra en diseño de revelación entra en diseño de paternidad todas las cosas te son habilitadas y todas las cosas te dan acceso en la presencia y en la gloria de Dios yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies la gloria de Dios es la máxima expresión de Dios revelada al hombre la pregunta sería profeta como yo camino con la revelación del Espíritu Santo número uno arrepiéntete por dejarlo fuera de tu vida arrepiéntete por haberlo abandonado arrepiéntete por no tenerlo presente en cada paso que das número dos tienes que pedirle al Espíritu hambre por su presencia número tres recibe lo nuevo que Dios está trayendo en esta noche número cuatro vas a tener que tener la revelación quien tú eres dentro del reino la revelación más grande que se te puede revelar en la tierra no es que seas un pastor no es que seas un profeta un evangelista la mayor revelación que usted puede tener es tener la revelación de que usted es un hijo de Dios mucha gente me pregunta profeta cuál es mi llamado cuántos quieren saber su llamado acá no levánteme la mano no estoy jugando cuántos quieren saber cuál es su llamado el llamado más grande que se te puede revelar es el ser un hijo de Dios en el cielo no va a haber apóstoles profetas evangelistas nada de eso en el cielo solamente van a haber hijos e hijas de Dios por eso es que Jesús caminaba como el hijo de Dios en la tierra cuando viene la identidad de hijo cuando tú eres hijo vas a comenzar a manifestar lo mismo que Jesús manifestaba en la tierra número seis vas a tener que vivir en fe sin cuestionar a Dios número seis quieres ser lleno del Espíritu Santo caminar con la revelación del Espíritu Santo vas a tener que estar sujeto a una autoridad espiritual usted no puede ejercer poder fuera de sujeción de una autoridad espiritual todo poder que se ejerce fuera de la autoridad es un espíritu de brujería número ocho vas a tener que tener un corazón obediente a Dios número nueve vas a tener que vivir una vida de consagración y santidad y número diez vas a tener que tener una actitud de honra a Dios en todas las áreas de tu vida como yo honro a Dios usted honra a Dios con su santidad usted honra a Dios con su adoración usted honra a Dios con su obediencia usted honra a Dios con su servicio pero también usted honra a Dios a través de su finanza escuchen quiero que levantes tus manos al cielo y vamos a adorar al espíritu santo porque hay una llenura del espíritu que viene sobre la casa hay personas aquí que usted ha caminado su vida como si él no estuviese contigo pero en este día el espíritu de Dios ahí donde estás si tu corazón está quebrantado en este día y tú dices espíritu santo yo reconozco que te necesito el espíritu de Dios va a comenzar a llenarte y va a comenzar a arrancar de tu vida la orfandad la soledad el vacío dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía pero el espíritu de Dios se movía sobre las aguas cuando hay un desorden y cuando hay un vacío es porque estás carente en la presencia del espíritu de Dios el espíritu santo está llenando aquel que levanta su mano en esta noche y que dice yo me he sentido solo yo me sentía como alguien que no era un hijo pero en este día como dice la palabra el espíritu de adopción va a venir sobre tu vida y lo primero que el espíritu santo va a hacer es que te va a dar revelación en esta noche de que tú eres hijo no me mire a mí cierre sus ojos y ponga los ojos en el padre ponga sus ojos en quien le va a dar el espíritu el espíritu de Dios está moviendo en este lugar y está quebrantando la orfandad en este día está quebrantando la soledad espíritu de Dios llena llena aquí hay mujeres que han tenido problemas con su autoestima el espíritu de Dios me muestra hay mujeres aquí que se miran al espejo y no se no se valoran no se aman el espíritu santo está quebrantando en este día la orfandad de tu vida hay hombres en este lugar que tú caminas como si no tienes la revelación de que eres hijo el espíritu santo está revelando que tú eres hijo espíritu de adopción el espíritu santo revelate sobre este pueblo para que ellos puedan clamar en esta noche Abba Padre levanta tu voz levanta tu voz porque si el espíritu si tú quieres que él venga sobre ti que te empodere aquí tiene que haber un sonido y el sonido tiene que ser el sonido de un pueblo con hambre el sonido de un clamor el sonido de un clamor que dice Espíritu de Dios Espíritu Santo tengo hambre de ti tengo hambre de lo nuevo tengo hambre Espíritu Santo hombres y mujeres de Dios que están en este lugar el Señor te trajo el espíritu de Dios te trajo para llenarte para remover de ti lo viejo y derramar un vino fresco un vino nuevo sobre tu vida si tú eres un hombre y una mujer de Dios usted tiene que ser el primero clamando los pastores vengan rápido al altar a recibir el espíritu de Dios vengan a recibir una llenura fresca los pastores vengan con su esposa Espíritu de Dios sobre los que tienen hambre sobre los que te anhelan Espíritu Santo ven sobre los que tienen hambre vamos levanta tus manos hablarán nuevas lenguas tomarán serpientes en las manos y si bebieran cosa mordífera nada les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán hoy yo declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad y todo espíritu que sea enfermedad comienza a soltar los cuerpos yo le hablo a todo problema en los huesos artritis artrosis reumatismos suelten ahora fribiomielgia todo problema de cáncer lupus tiroides problemas en los huesos problemas menstruales todo quiste todo exceso de grasa suelta en el nombre de Jesús todo problema en los riñones en el hígado todo problema en el páncreas en el estómago todo problema mental toda consecuencia de parálisis toda enfermedad todo espíritu de ceguera de sordera todo problema en tus huesos todo problema en tu sangre todo problema en tu mente en el nombre de Jesús cualquiera que sea la enfermedad sométete al reino fuera sal ahora en el nombre de Jesús vamos levante las manos que voy a imponer manos levante las manos recibe tu sanidad total hija ahora ahora en el nombre de Jesús de Nazaret reciban ahora sanidad total ahora libre libre suelta ahora suelta ahora en el nombre de Jesús de Nazaret suelten ahora salen ahora suelta todo espíritu de enfermedad suelta 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 todo espíritu de enfermedad a través del canal de YouTube sale todo espíritu de enfermedad en tu familia se rompe toda maldición de cáncer de leucemias problemas en los huesos artritis tiroides problemas en la piel en la sangre en las coyunturas toda fribiomielgia veo una familia que tiene una maldición de leucemia nunca más morirá nadie sobre tu casa toda maldición en el nombre de Jesús se rompe por la sangre del cordero en los tiempos del apóstol Pablo aún los paños se ungían y se ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban hay una parte de mi manto que se les va a activar de milagros y de sanidad a ustedes están listos lo van a agarrar los dos al mismo tiempo y la unción va a caer sobre ustedes shikarababa suelta sus manos y al mismo tiempo lo van a agarrar y el espíritu viene sobre ustedes están listos recibanlo ahora espíritu santo pon arriba al pastor rápido levántalo levántalo hay una impartición muy fuerte veo milagros milagros sobre ti yo te imparto ahora levántalo 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 shikarababa recibe más recibe más take it levántalo 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 shikarababa recibe más ahora oh shikarababa recibe más take it el espíritu santo va a comenzar a correr aún por el internet hay una unción que se habilita hay un poder divino que viene donde tú estás es la unción lo que va a romper los yugos lo que va a activar tu llamado lo que va a activar tu liderazgo tu empresa tu negocio veo negociantes comerciantes contratistas gente de negocio que van a comenzar a prosperar porque la unción se va a meter sobre tu empresa sobre tu negocio recibe esta unción ahora en el nombre de Jesús todos los niños el espíritu santo le dio una unción a mi esposa con los niños tuvo una una visión esta tarde esta mañana a donde los niños serían llenos del espíritu santo levanten sus manos toda la iglesia viene una segunda ola del espíritu jieres todo levanten las manos no me cuiden a nadie reciban ustedes aprovechen la unción todo ojo se cierra se levantan las manos mujeres levanten las manos olvídense del que está a lado espíritu santo a la cuenta de tres él viene de nuevo uno dos tres ahora se mueve ahora es como un fuego que quema es un fuego que quema sacudete a través del canal de youtube reciban la llenura del espíritu reciban ahora más más llena ahí en tu habitación a través de tu teléfono a través de tu iPad reciban el poder ahora más vamos levanta la mano y que no podía sacer no podía danzar y ahora puedes no yo pude danzar y anoche le decía al Señor yo no quiero estar en una silla viendo que todos danzan y yo no y hoy yo le decía a una hermana aquí déjame danzar porque ya puedo caminar bien Dios ha hecho algo en mi rodilla y le pedí sanidad también porque tengo diabetes yo sé que el Señor ya me sanó tenías diabetes ya soy sana y cuéntame que no podías hacer con tu rodilla muéstrame no podía parar y ahora la puedes mover sin problema puedes caminar rápido y brincar rápido aquí conmigo eso no lo podías hacer no no podía no podía los pastores saben que yo tengo mucho mal en esa rodilla tenía porque ya estoy bien tenía ese problema en su rodilla y el Espíritu Santo hoy terminó la obra y puedes moverla otra vez más una vez más ven aquí levanta tus manos al cielo un mujer rápido quiero que me mires mira levanta tus manos el Espíritu Santo viene sobre ti y a partir de este día vas a orar por los enfermos ¿lo escuchó? vas a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar se llena alguien tiene que darle un aplauso al Rey en esta noche escuche mientras los testimonios comienzan a pasar todavía usted puede recibir un milagro sobre esta atmósfera cuando alguien testifica estamos declarando al mundo que Jesús no es Jesús está vivo si ella es Dailin y ella testifica que tenía un dolor en su estómago por un aire desde que era niña y también tenía un problema en su rodilla porque se había caído hoy el Señor la sanó de las dos cosas cuéntame hija ¿qué pasó? ¿de qué Dios te sanó? yo cuando estaba pequeña me caí andaba corriendo y Dios hizo un milagro conmigo que a mí desde pequeña tenía un aire y Dios me lo quitó y me dolía la dormida también no podía si me paraba me dolía igual y Dios me sanó de las dos cosas ¿cuántos pueden glorificar a Dios? ¿cuántos años en dónde tenías ese aire cuando te caíste? ¿en qué parte lo tenías? ¿y cómo era ese dolor? por ratos me dolía y por ratos no pero era fuerte ¿y en tu rodilla qué rodilla tenías mal? esta la de izquierda ¿qué no podías hacer con esa rodilla? cuando yo venía a la iglesia como veníamos con mi mamá y me caí y me dolía y cuando yo venía aquí a la iglesia me paraba un buen rato y me dolía bastante ¿y ahora qué sientes? ya no sientes el dolor ya no me duele puedes mover tu rodilla muévela muévela sin problema el dolor desapareció puedes correr a la esquina rápido corre corre vuelve a correr rápido corre quiero verte alguien tiene que tener más corazón en esta noche dale un aplauso al rey dale un aplauso al rey de reyes mira el espíritu santo te va a tocar ahora de una forma especial porque él ya te sanó ahora esa unción está sobre ti para que sanes a los enfermos me prometes que lo vas a hacer levanta tus manos hija en el nombre de Jesús sé bautizada con el espíritu santo con el don de sanidad ahora my lord una unción de ángeles en este lugar muy fuerte levanten todos sus manos diga espíritu santo gracias tenía artritis desde que era bebé y no podía doblar sus manos ni sus pies sin dolor y hoy el señor la sanó completamente ya puede mover sus manos puede caminar y además de eso la habían operado y tenía una herida y le dolía mucho y hoy recibió también completa sanidad en la herida que tenía porque ya no le duele cuéntame hija ¿cuántos años tienes ahora? tengo 19 y te diagnosticaron artritis ¿qué tipo de artritis tenías? ¿en dónde tenías artritis? pues los tenía en la mano y en los pies ¿y qué no podías hacer? pues no podía cerrar las manos completamente y pues me dolía mucho los pies ¿y ahora no te duelen los pies? me duele y tus manos puedes cerrarlas con fuerza y el dolor de la artritis desapareció alguien tiene que darle un aplauso al rey y yo profetizo en el nombre de Jesús que toda artritis te tiene que soltar en el nombre de Jesús de Nazaret ¿alguien lo recibe en esta noche? levanta tus manos al cielo vas a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar cuando tú los toques hija solamente créelo el Espíritu Santo viene sobre ti ahora más se rompen maldiciones generacionales en tu familia en ti terminan las maldiciones en el nombre de Jesús ella es Yolanda y ella testifica que tenía problemas en los riñones tenía que ir al baño a orinar a cada momento después de que oraron por ella durante todo este rato no ha ido más al baño entonces para ella esto es la evidencia de que el Señor la ha sanado en esta noche cuánto le dan un aplauso a Dios tenías un problema en tus riñones que te dijo el médico pues siempre he tenido problemas porque íbamos seguido al baño y así me molestaba pero ahorita siento yo yo creo que estoy sano yo lo creo y tenías algún dolor en los riñones o solo era el problema y cuánto tiempo tenías con ese problema como cinco años sentiste algo en tu cuerpo cuéntame qué fue lo que sentí en donde sentiste el caliente en el riñón el Espíritu Santo te sanó en tus riñones cuánto glorifican a Dios dame tu mano el Espíritu Santo te va embriagar de su presencia más el hermano Eric testifica que tenía un fuerte dolor en el pecho pero ya hoy cuando oraron por él tenía un dolor en los huesos en el área del pecho cuando oraron por él el Señor lo sanó ¿desde cuándo tenías ese problema hermano? pues ya hace como unos 20 días por ahí entonces como que yo me había asustado pensé que era el corazón pero ya en estos días pues ya como que el dolor pasaba de un lado al otro pero pues yo no le podía hacer asafo así porque como que sentía que se me quebraba pero ya ahorita cuando usted dijo que nos concentráramos en el dolor en lo que realmente cuando escuché la palabra de dolor de huesos dije de aquí cuéntame qué no podías hacer cuando me hacía así como que sentía como que se me me daba miedo que se me quebrara algo acá entonces ahora como que ¿y qué sentiste? sentiste un fuego frío cuéntame qué pasó lo único que sentí fue solo fue adorar nada más lo único que me puse a hacer fue como a dar gracias y ahí y se te fue el dolor al instante ¿cuántos glorifican a Dios? no sé cómo explicarlo es como se quitó de ti es como si un aire traspasara sobre mí un aire ese fue el aire del Espíritu Santo que vino sobre ti escuche a mí Dios me sanó de asma y una persona asmática no puede hacer esto ¿puedes hacerlo tú ahora? alguien glorifique a Dios en Oklahoma City y yo declaro que Dios te va a usar a ti en milagros sobrenaturales Dios te bendiga hijo espero que esta palabra haya sido de mucha bendición la persona del Espíritu Santo quiere ser tu mejor amigo sé que Dios va a comenzar a obrar de una manera muy especial y quiero darle gracias a todos los que se quedaron conectados y también muy especial a cada uno de aquellos que sembraron en esta palabra desde ahora yo decreto en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo toma tu finanza toma tu empresa toma tu negocio toma tu vida toma tu matrimonio toma tus hijos desde ahora yo declaro que eres libre de toda enfermedad y de toda dolencia y que eres libre de toda atadura del diablo que te ha amarrado por tanto tiempo yo te bendigo en el nombre de Jesús y decretamos que a partir de este día el Espíritu Santo va a ser tu mejor amigo gracias por creer en esta palabra gracias por sembrar en nuestro ministerio y vamos a seguir avanzando yo siempre quiero que usted me escriba a través de mis redes sociales gracias por compartir esta palabra que acabamos de desatar acerca de la persona del Espíritu Santo y si usted me dice profeta yo quiero conocer más al Espíritu Santo yo te voy a dejar un link ahora mismo y un corto video de un minuto acerca de un libro que Dios me dio hace varios años en un ayuno de 40 días que hice corrido con agua el segundo día el Espíritu Santo vino sobre mi habitación y escribí mi primer libro en 19 días y lo titulé Espíritu Santo mi mejor amigo así que quiero que veas este video y al finalizar este video vamos a estar orando por ti y vamos a abrir las líneas para que usted escriba su petición y voy a estar leyendo cada una de las peticiones y te voy a estar metiendo en los 40 días de madrugada las 40 intercesiones de madrugada a las 3 de la mañana que la acabamos de comenzar hace apenas un día y voy a estar escribiendo todas tus peticiones y voy a estar orando por ti juntamente con mi esposa y con todo nuestro equipo profético así que te bendigo y nos vemos en la próxima impartición profética Él siempre ha estado ahí interactuando con su creación desde el principio ha querido revelarse de una forma personal e íntima muchos le conocen como una paloma otros le conocen como el estruendo de muchas aguas otros como un fuego pero la realidad es que Él es una persona y su nombre es el Espíritu Santo el amado Espíritu te va a impartir de su poder y de su gloria el Espíritu Santo es el fuego del avivamiento el Espíritu Santo es el que sana tus enfermedades y todas tus dolencias el Espíritu Santo es más real de lo que puedas imaginar adquiere el libro y el audiolibro Espíritu Santo mi mejor amigo a través de www.joseamadomorteo.org 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 Amén. 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 Amén.